Aquí estamos en el stand de Sonora, experiencias inolvidables en el día 1 del Tenguis Turístico México en Mazatlán, Sinaloa, que es una marca de Bacanora, aquí vamos a estar promoviendo la cultura del Bacanora, obviamente también las conferencias y las catas de Bacanora que vamos a las universidades o eventos, la información del Consejo Sonorese Regulador del Bacanora, parte de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, que soy religiosamente chef de Bacanora, en español y en inglés, y aquí tenemos un juego de memoria con 25 imágenes emblemáticas que se llama Ladera de Carrizos, para generar cultura sobre el Bacanora, mucha información de turoperadores, marcas de Bacanora, gasonomía sonorense, si quieren más sobre el episodio del Bacanora, www.chefmanuelsalcido.com y redes sociales, Facebook e Instagram como chefmanuelsalcido.